M.A.L. Calma, solo tú, yo. Pinto un alma muerta, contenta, estoy con lo puesto de vuelta, estos son los restos sin rostro, soy el director y la orquesta, da una pregunta, contesta, ¿por qué escuchas eso? O sea, pesta, la mierda da pasta, respuesta, luego dando pena en la fiesta, esta, Fanny como Fanny a All Star, ¿dónde está Pedro? ¿dónde está? Ha subido historialista, dime cuántos pongo en la lista, estoy haciendo el punky en feta, estoy perdiéndome la pista, me la suda todo ni lista, soy el típico que contesta, yo los veo lentos de queta, yo si fuera vasco de ETA y de Venezuela chavista, vuelas a hachis en la placita, los piquetes propios artistas, tú espantando a las pibitas, porque vistes como un secreta, tú destopa, yo destopeta, tú una pipa y yo una escopeta, yo escribiendo mientras tú trepas, llevo el papío a las maletas, hoy me desayuno en sus tetas, tú te picas la espetaceta, pero te callas como una puta, por si te llevas la galleta. ETA 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 Gracias por ver el video.